La gravedad de la crisis sigue notándose en los índices de la economía. El desempleo pegó un fuerte salto el año pasado al cerrar en el 9,1% después de haber terminado en 2017 con un 7,2%. Esta suba de casi dos puntos porcentuales, medida por el INDEC, se traduce en otros datos numéricos muy negativos. Casi 400.000 argentinos perdieron su trabajo en 2018. Casi 4 millones tienen problemas de empleo entre desocupados y desempleados. La corrida cambiaria, la fuerte devaluación y la brusca caída en la actividad económica afectaron fuertemente el mercado laboral el año pasado y potenciaron la suba en el índice. En la provincia, el número se mantiene bajo. El Gran San Luis que integra en la capital provincial Juana Coslay y La Punta midió un 2,8% de desempleo, el segundo mejor entre los centros más poblados del país, detrás del Gran Resistencia Chaco, que tiene un 1,6% de desocupados. El informe oficial mostró un aumento de la precariedad laboral, es decir, aquellas personas que hacen changas o trabajos de baja calidad. La tasa de subocupación pasó del 10,2% al 12% en un año, lo que significó un crecimiento de 330.000 personas en esa situación. La caída en el número de empleos de 2018 fue la primera desde 2012. En 2013 se generaron 432 puestos más, 126.000 más en 2014, 214.000 para arriba en 2015, 110.000 en 2016 y hubo 266.000 más en 2017. El panorama no parece dispuesto a ver una mejora en el corto plazo. La encuesta oficial del Ministerio de Producción y Trabajo advierte que el 58% de los empresarios anticipa una reducción de sus planillas laborales en el primer cuatrimestre de este año.